Corriendo los cantones a nivel, muchas gracias a la empresa de Don Café, que bienvenido, señor prospecto, hoy prácticamente se realizó la provincia imaginada con los 24 años que celebra este cantón tan importante, uno de los más jóvenes como el cantón de Olmedo. Sí, muchas gracias, felicitaciones a Don Café, se puede estar presente también aquí en Café de Oro, aquí en Olmedo, que hoy celebra sus 24 años de vida política, el Benjamín de los cantones de Olmedo, el más nuevo, el que se pudo cantonizar antes de que se da una indigencia a la constitución del 98 y luego la del 2008 que establecieron requisitos mucho más fuertes para poder ser cantones, hoy es muy difícil, entonces este último cantón, muy querido, zona de gran producción capitalera, de rico, café, y que le rendimos homenaje a Cielo Obras, hemos cumplido un compromiso que asumimos aquí durante la campaña electoral de Olmedo, de incluir el asfaltado de la vía Chivatos en la TIN, este trayecto que conecta a la única parroquia rural que tiene el cantón de Olmedo, también con una vía de calidad, que dignifica la vida de los habitantes de las zonas rurales, de nuestros agricultores, campesinos, pequeños ganaderos. Usted uno, queremos felicitar a los que hacemos en la prensa, usted uno lo pongo, que sí recorre su provincia, los cantones de la provincia de Olmedo, son importantísimos, ¿no? Sin duda, siempre estoy recorriendo los cantones, conozco profundamente mi querida provincia, sus 78 parroquias rurales, y eso me ha permitido, en esta gestión, poder atender a muchas de ellas con obras de calidad, con obras que realmente mejoran la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales de Olmedo. Perfecto, su mensaje final para el cantó, recorriendo los cantones, gracias a nuestro hospital Comentón Café, aquí, de este hermoso cantón de la provincia, que Dios nos regala Comentón Café, 24 días aniversarios. Bueno, un saludo, Julián, a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, gracias a los hospitales de Tom Café, felicitarles por estar aquí, agradecerles por estar aquí en nuestra provincia, también cubriendo estos eventos de singular y emotiva importancia para nosotros. Muchas gracias. Eso es lo importante y más que nada, aceptable, que Dios te bendiga, por favor. Muchas gracias. Gracias.